Me llamo Eric Rodríguez. Desde el juego de fin me gusta mucho el ambiente, el servicio al cliente más que nada y que hay variedad de aparatos para los clientes. Del ambiente pues que las instalaciones se encuentran limpias y pues el ambiente está muy interesante aquí. Pues que se ven a proponerse las metas que tienen aquí o sea pues una meta para definirse el cuarto, lo que sea, pero así está muy chido. Pues más que nada pues formarme, mi mente es estar más acá chido, ¿sabes? Gracias.